Buen día gente, ¿cómo le va? Ahora les voy a mostrar unas cositas que yo hago que en su casa si quieren la pueden hacer y si les son útiles Yo tenía un bidón como le puse unos ganchitos le hice una puertita ¿saben para qué? lo voy a llevar al campo para poner el eléctrico acá adentro y la batería ahí este otro, mire les voy a mostrar lo que es es sencillo de hacerlo voy a hacer una caja de herramientas para la confiable entonces lo pongo atrás del asiento y entró muchas llaves yo ya los probé cierro así y mire que sencillo acá les voy a mostrar otro que este lo voy a llevar para el campo lo voy a usar para son con bidones de 20 como pueden ver como es para poner la jeringa las agujas lo que sea mire que es manual acá les voy a mostrar otro que esto como que pone taladro cosas lo que yo lo voy a hacer este se abre así gente van a poner cosas se cierra de vuelta es muy sencillo de hacer eléctrico